del doctor Miguel Piedecasas que es candidato al Consejo de la Magistratura por los Abogados está de visita aquí en Mendoza justamente por las Jornadas Nacionales de Derecho Civil y va a presentar su libro de Derecho de Tránsito. Gracias doctor por estar aquí con nosotros y agradecemos a Pablito Teixidor que nos hizo la gestión para poder tenerlo un ratito aquí. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, Leo que viene aquí a Mendoza justamente por las Jornadas Nacionales de Derecho Civil y también a presentar su libro de Derecho de Tránsito. Ya lo hicimos ayer. Ah, ya lo hicieron ayer. Lo hicimos ayer con la presencia del Ministro de la Corte, el doctor Lorenzetti, la doctora Aida Kemenmaja de Carlucci, el doctor Pizarro, el doctor Stiglitz. Bueno, y tuvimos un lindo momento hablando del Derecho de Tránsito como un fenómeno. Yo lo he escuchado a ustedes con el alcohol cero. Eso le iba a preguntar justamente, ¿no? Bueno, es un debate importante, un debate importante dadas las características particulares de la provincia. Eso le iba a decir, Mendoza tiene una particularidad fundamental. Claro, claro. Y otras provincias también. Es un tema, ayer se discutió justamente. ¿Y usted tiene una posición, algo? El comentario nuestro a la ley nacional es siempre tratando la ebriedad. Tiene una relación causal con los accidentes de tránsito muy intensa, ¿no? Y además provoca otros problemas como las exclusiones de cobertura en el seguro. Trae otros problemas que nosotros debemos considerarlos. Pero en la regulación yo entiendo que deben respetarse las particularidades que este Estado federal tiene. La ley es una ley nacional a la que se adhiere por las provincias, pero uno puede adherir con reservas, con particularidades justamente que dependen de la propia idiosincrasia del lugar. Claro, porque yo también lo explicaba ayer, digo, no es lo mismo el tránsito en una zona de llanura, en una zona de montaña, digo, no solo la ebriedad, tienen particularidades y por eso las adhesiones provinciales pueden ser con las reservas que correspondan. Yo creo que ese es el camino, más allá de que se podrá criticar que va a haber una disparidad de criterio en la República Argentina según la jurisdicción. Pero también es cierto que las particularidades hacen a que existan las diferencias. Bueno, Mendoza no adhería a la ley nacional hasta hace no mucho tiempo atrás. De hecho, la revisión técnica vehicular, que todavía está en discusión aquí en Mendoza, se hace de manera obligatoria, hace muy poquito, porque Mendoza no adhería. Ayer lo señalaban también. Esa pequeña reserva. Bueno, Consejo de la Magistratura, ¿qué tema este? Porque por ahí pareciera ser algo muy ajeno a la gente, pero nos termina sí o sí tocando de cerca. ¿Cómo se compone? ¿Cómo funciona también? Porque uno a veces siente también cierta lentitud en estos procesos. Usted es candidato a componer ese Consejo de la Magistratura. Sí, escuchaba también una de las noticias que se aprobó ayer con media sanción, el intento de reforma de la Corte Suprema. Todo tiene que ver con todo. Ahora, en diputados hay dos proyectos, el que se aprobó anoche y el de reforma del Consejo. Porque hay una estrategia para sacar al Presidente, por parte del oficialismo nacional, de sacar al Presidente de la Corte del Consejo de la Magistratura. Entonces, como olvidamos rápido, no nos damos cuenta que ahora esos dos proyectos llegan a estar juntos. Claro, absolutamente. Ampliar la Corte y sacar al Presidente de la Corte del Consejo de la Magistratura. Un debate político, institucional, muy profundo, ¿no? Porque esto implica condicionar al Poder Judicial. Yo creo que esto perturba el funcionamiento, la independencia del Poder Judicial. Yo no estoy de acuerdo con la ampliación de la Corte. Creo que la Corte tiene que ser una Corte independiente, autónoma, eficiente. Sí hay que reclamarle la eficiencia y totalmente independiente. No la pueden completar. Está faltando un miembro, que en realidad debería ser una jurista de alto prestigio, con mucho consenso. Y pretendemos ir a una Corte de 15 miembros, donde nadie explica por qué va a ser mayor celeridad que el expediente pase por 5 vocalías, cuando tiene que pasar por 15 vocalías. ¿Quién va a pagar esta estructura tres veces mayor de la Corte Suprema? Y además no veo que tenga antecedentes en el modelo constitucional argentino. Hablan de que en el mundo, en los países que tienen más o menos la cantidad de habitantes que tiene la Argentina, funciona así. ¿Esto es así? No, nosotros tenemos un modelo constitucional que es el estadounidense. Usted no puede traer una cuestión absolutamente extraña. ¿Cuál es el modelo nuestro, estadounidense? 330 millones de habitantes, 50 estados, 9 miembros. Nosotros tenemos 47 millones de habitantes, la mitad de las jurisdicciones, menos, y 5 miembros. Ahora, en otros países del mundo, ¿está tan sospechada, tan mal vista la justicia como pasa en la Argentina? ¿Es un mito, es una realidad? ¿Se lo ganó la justicia o no? La justicia tiene dos problemas. Además, uno, la eficiencia, que eso hace que la ciudadanía sienta que es lenta y a lo mejor de mala calidad. Ustedes estaban hablando recién de algunas cuestiones. Sí, de un proceso de mala práctica. Claro, y segundo, el poder, la justicia frente al poder. Entonces, ese mito que usted dice, que no es un mito, es un problema, una tensión entre el poder político y el sistema de justicia. Pero que pareciera que están, lamentablemente, más allá de nuestro sistema republicano, que tiene que respetar justamente esa independencia. Pero la sensación que tenemos nosotros como ciudadanos es que están totalmente ligados. Porque entra uno y hace una cosa. ¿Cuál es el mito que usted señala? Que la justicia no juzga al poder en tiempo real. Que no la puede condenar. No, pero además, entra un presidente y por decreto nombra jueces. Entra otro presidente e intentan modificarlo para cambiarlo. ¿Cómo no ligar la política de la justicia? Bueno, esta es una definición constitucional. La selección de jueces tiene tres etapas. La primera es el consejo, eleva las ternas. Ahí vos garantizás la idoneidad, la formación, la vocación democrática, los compromisos. Las tres mejores personas, más la lista complementaria, van a la presidencia de la nación. El presidente por la constitución designa. Entonces, designa, lo envía al Senado, el Senado tiene que prestar el acuerdo. Así debe ser siempre. Claro. Así debe ser siempre. Entonces, ¿cuál es la anomalía acá? A veces se mandan tarde los pliegos, pero a veces viene un gobierno distinto y retira todos los pliegos que están en el Senado y seguimos acumulando un 25% de vacantes que le hace muchísimo daño al servicio de justicia. Uno, porque lo deja incompleto. Y dos, porque tenés una justicia de subrogantes. Entonces, esto no puede ser. Esto sí afecta la independencia y el servicio de justicia. Asumo la charla, Agustina Fede. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día. Pero, de todas maneras, ¿estamos de acuerdo con que la justicia necesita una reforma o para usted funciona bien como está? No, no. Funcionar bien no, si no, no estaríamos trabajando. La justicia tiene aspectos que son destacables y la modernización que despacio, paulatinamente, va operando. Es uno de los aspectos. Nosotros tenemos hoy una justicia que, entiendo yo, es más transparente. El acceso a la información pública tiene otro grado. Eso no existía. El acceso a la información pública no existía hasta que se dictó la ley 27.275. Y hoy, desde hace 3, 4, 5 años, nosotros tenemos posibilidad de conocer todos los datos del Poder Judicial por esta vía del acceso a la información pública. Eso produce un mejoramiento porque transparenta la trazabilidad en los procesos judiciales. Entonces, usted me dice, ¿hay una crisis de credibilidad? Sí. En 1994 se pretendió saldar esa crisis con un órgano de autogobierno, el Consejo. 28 años después tenemos casi la misma crisis de credibilidad. Entonces, ¿algo está mal? Sí, funciona mal. El diseño nuestro debe repensarse. Pero no es la reforma creando juzgados o tribunales según el poder de turno entienda que necesite esos juzgados o tribunales. Hay que rediseñar el mapa judicial. Hay que modernizar la justicia. Hay que establecer sistemas de control de gestión para terminar con la duración irrazonable de los procesos. Hay que capacitar y formar de excelencia y en forma permanente la magistratura. También hay que transparentar la ejecución del presupuesto del Poder Judicial de la Nación y Federal. Digo, hay muchas cosas para hacer para que la justicia trate de ser el servicio que la gente requiere. ¿Usted no cree que debería participar la ciudadanía de manera más directa y no a través de sus representantes como es hoy? Yo estoy absolutamente de acuerdo con este diseño del Consejo. Creo que la abogacía es la ciudadanía. Porque usted, dígame, ¿a qué poder pertenecemos nosotros? A ninguno. La academia, ¿a qué poder pertenece? A ninguno. Somos la ciudadanía. Entonces, yo creo que el Consejo es virtuoso. Es una mesa virtuosa. Donde está el presidente de la Corte, senadores, diputadas, poder ejecutivo, abogacía, magistratura, academia. Lo que hay que hacer es hacerlo funcionar eficientemente, razonablemente, equilibradamente y darle a la ciudadanía los resultados. Elevar ternas. Nosotros tuvimos buenas y malas épocas. 45, en los cuatro años anteriores se elevaron 45 ternas. En nuestra gestión se elevaron más de 300 ternas. Cuatro años después se elevaron 80 ternas. Entonces, algo no está bien. Entonces, tiene que funcionar adecuadamente. En nuestro periodo, enjuiciamos diversos magistrados, con casos notorios. El caso de Freyler, la renuncia de Ollarbide. Pero usted tiene. Los cuatro años anteriores no se enjuició a nadie. Los cuatro años posteriores no se enjuició a nadie. Entonces, el Consejo tiene que encontrar ese funcionamiento adecuado. Que para mí está en la conformación, pero en las personas que lo conforman. Ese compromiso institucional con la Constitución, con la República. Pero no en lo discursivo. Realmente, en la conducta que tenemos en el órgano. Seba. Doctor, justamente recién hablaba del tema de enjuiciar a jueces. Y nos toca un caso muy de cerca, que es el del juez federal Walter Bento. Que existe cierta sensación de que hay una demora, una dilación en el Consejo de la Magistratura para resolver su situación. Atento a que la causa nació en mayo del año pasado. En la parte penal hay un caudal de pruebas bastante importante. Más allá que se entiende que hay una presunción de inocencia para el doctor Walter Bento. Pero existe cierta preocupación. No solamente porque los fueros hacen que mantenga su libertad. Sino porque él sigue impartiendo justicia. Claro. Y hay un cuestionamiento ahí. Bueno, ¿cuánto va a demorar el Consejo en resolver si le quita o no los fueros a Walter Bento? Bueno, primero, a mí me toca ser consejero en un par de meses, si resulto electo. Sobre el caso concreto no puedo opinar, lo voy a tratar cuando me toca a mí como consejero. Pero en general, a mí me ha tocado ser el miembro que acusó en el caso de Freyle, Montesante, Charlín. Y hemos participado en los dictámenes de Reynoso. Y digo, el Consejo tiene algunos problemas que yo creo que están en la ley. Porque no tiene, para mí, desde mi punto de vista, no tiene la amplitud de facultades de investigación que debería tener. Y empieza a encontrar obstáculos. Y después, sí, ahí es donde el Consejo tiene una deuda con la sociedad, que es el funcionamiento eficiente. Yo comprendo perfectamente. Si hay un juez que está siendo investigado por la justicia penal, eso compromete su desempeño. No lo compromete, que lo resuelva el Consejo. Pero lo debe resolver fundadamente y respetando los principios jurídicos de un proceso sancionatorio administrativo. Después, no te olvides que es el Consejo el que acusa, pero es el jurado de enjuiciamiento, otro órgano, el que lo va a juzgar y el que lo va a destituir o a absolver. Entonces, yo siempre me lo he planteado cuando estuvimos. A nosotros nos tocaron muchos casos y en casi todos he participado. Pero digo, ninguno de los que enjuiciamos estuvo mal enjuiciado. ¿Por qué? Porque después resultaron condenados penalmente, el mal desempeño resultó probado. De manera tal que yo no creo que tengamos problemas. Yo tengo una enorme confianza en este Consejo nuevo. Porque ¿cuál es el problema que te encontrás hoy? Con un Consejo como si estuviera en un vado. O sea, pasa de un sistema de 13 miembros a una conformación de 20 con una elección provisoria de... Nosotros necesitamos este Consejo nuevo que se va a constituir el 15 de noviembre. Y me parece que ahí es donde nosotros debemos exigirle al Consejo la serenidad, la eficiencia, porque ese es el Consejo de 20 miembros nuevos conformados como corresponde electos sus consejeros y consejeras. Porque, mire, entre otras cosas, Bento, aquí en Mendoza, define temas electorales que son tan importantes. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que está clarísimo que tiene la presunción de inocencia como tiene que ser? Correctamente. Pero también uno quisiera celeridad para decir, bueno, finalmente vamos a llegar a las elecciones a través de una situación que va a ser transparente y no bajo la sospecha. Porque sí, como tiene la presunción de inocencia, habrá mucho que dirán de antemano que es culpable y que es mejor que tener justamente bien claro... Yo acá tengo dos reflexiones. Primero, que el funcionario público tiene una responsabilidad agravada. El funcionario público no tiene el trato sobre la conducta y el desempeño de un ciudadano común. Nosotros depositamos en los jueces, son los garantes últimos de nuestros derechos individuales y colectivos, son nuestra garantía. Entonces, el análisis de la conducta y el desempeño de los jueces debe ser con la mayor severidad posible. Deben respetar los estándares éticos, por supuesto no cometer delitos y por supuesto su conducta y desempeño debe ser intachable. Jueces honestos, eficientes y servidores públicos. Digo, la responsabilidad es una responsabilidad agravada. Que esto quede claro. Los funcionarios públicos, la magistratura tiene una responsabilidad agravada frente a la ciudadanía y fundamentalmente en los hechos de corrupción o hechos delictivos. Chicos, ¿algo más? No sé si está de alguna forma consustanciado con lo que está sucediendo en Mendoza, con la modificación de la Suprema Corte de Justicia. No, no conozco el proyecto. He escuchado los comentarios, pero no conozco de qué se trata el proyecto. Así que difícilmente puedo opinar sobre lo que ustedes informaron, porque lo conozco ahora. Pero no sé cuál es el proyecto aquí en la provincia. Doctor, yo le quiero agradecer, sabe que nos viene muy bien que ustedes vengan a estos espacios para bajar un poco a la tierra estos temas que muchas veces al común de la gente nos resulta un poco difícil de entender, casi que pareciera algo encriptado el Consejo de la Magistratura. Y uno dice, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Qué hace? Yo creo que es muy saludable que tengan esta apertura que usted ha tenido aquí con nosotros. Venir, charlar y darnos también la posibilidad de conocer cuestiones que muchas veces nos escapan justamente por esta distancia que hay entre la justicia y la gente. Esta labor que ustedes hacen también es muy buena, porque hay una cuestión. Este es un órgano virtuoso. Ha sentado a parte de la ciudadanía, la abogacía, la magistratura, la academia, en la mesa de la definición política de la justicia. Ahora, no nos mantengamos indiferentes. El 18 de octubre, por ejemplo, la abogacía va a ir masivamente a votar y así debe ser. Van a ir 35.000, 40.000 abogados y abogadas de todo el país a darnos legitimación. Esto es lo importante, que todos estemos comprometidos. Porque si nos mantenemos indiferentes, después los problemas son los que ustedes están relatando.